Mañana dará comienzo el Gran Premio de Gran Bretaña, hoy es el día previo, ya sabéis, día de medios y donde ha tenido lugar la rueda de prensa oficial de la FIA, así que os vamos a contar qué es lo que ha pasado durante esa rueda de prensa, además de todas las noticias que han ido saliendo. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo, por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y antes de comenzar por la rueda de prensa oficial de la FIA, vamos a hablar acerca de los pilotos españoles, de los cuales ninguno ha estado presente en esa rueda de prensa en el día de hoy, luego os comentaremos quiénes lo han estado, pero sí que por supuesto han hablado los pilotos españoles, pese a no estar en esa rueda de prensa, están en otras. Y Fernando Alonso se ha pronunciado lo primero que os vamos a comentar sobre el reciente fichaje de Andy Cowell, un fichaje que ya os hemos comentado en el canal, que va a ser el nuevo CEO a partir de octubre, que fue el artificio de los motores que hicieron dominar a Mercedes durante toda la era híbrida. Es el nuevo fichaje que ha traído el equipo Aston Martin y sobre esto ha hablado Fernando Alonso, pronunciándose y diciendo que efectivamente el equipo, pese a no estar teniendo ahora mismo los resultados que quieren, sigue siendo atractivo. El equipo sigue siendo atractivo para grandes nombres que se relacionan con Aston Martin, no estamos consiguiendo los resultados en la pista que querríamos y queremos cambiar esto cuanto antes, pero mientras tanto hay que tener paciencia, hay que seguir confiando en el equipo y queremos que tenemos todas las bases para tener éxito en el futuro, pero como pilotos o como equipo de carreras el futuro es mañana, no tenemos mucha paciencia, así que hay que tener ahora trabajo, consistencia y conseguir resultados ojalá pronto. Incluso llega a hablar de los nombres que se están rumoreando, ¿no? Ahí pudiéndonos dejar entrever al propio Enrico Cardile, que es un fichaje que va a ejecutarse, pero también los rumores que está habiendo con Adrian Newey y las negociaciones en este caso, porque no es que se vaya a unir seguro, pero están habiendo todavía negociaciones. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero eso desde luego. El equipo sigue siendo atractivo y por eso en el primer vídeo del día de hoy os hemos contado las palabras que ha dicho el propio Toto Wolf, donde confirma que fue Alonso quien rechazó al equipo Mercedes, porque más allá de que Mercedes quizá en 2025 pudiera estar bien, a Aston Martin le ha parecido Alonso más atractivo. Ahora bien, volviéndonos al presente, ya habla Alonso de que ojalá puedan tener resultados pronto. ¿Qué resultados se esperan para este Gran Premio de Gran Bretaña, que es un Gran Premio muy importante para Aston Martin, ya que es el Gran Premio de casa del equipo? Hemos venido recientemente del Gran Premio de casa del dueño del equipo, además de uno de los pilotos, el de Canadá. Después se tuvo el Gran Premio del otro piloto de Aston Martin, que es Fernando Alonso, el de España. Y después de haber pasado por Austria, llegamos al Gran Premio en sí del equipo, que es que además Aston Martin está asentado en Silverstone. Este es el Gran Premio de casa de muchos equipos, especialmente de tres, que son McLaren, Aston Martin y Williams, que son los equipos británicos. Digo de muchos equipos porque Mercedes mismamente está asentado en Gran Bretaña, Red Bull, prácticamente todos los equipos de la parrilla, hasta seis, pero es que Aston Martin está literalmente a 100 metros del circuito de Silverstone. Así que es muy importante para ellos, pero las expectativas no son muy altas. ¿Por qué? Es un circuito que venimos diciéndolo. Es un circuito similar a lo que se vio en Barcelona. ¿No es exactamente igual? Pues por supuesto que no, pero para rendir de la mejor forma en Barcelona, necesitas ser fuerte en las características que necesitas ser fuerte en Silverstone, sobre todo en el paso por curva de velocidad alta. Hay muchas curvas de alta, muchas curvas largas, que eso no se le da bien a Aston Martin, muchos puntos de aceleración máxima, entonces ahí hay que conseguir buena velocidad punta, y eso a Aston Martin no se le da mal, eso sí que hay que decirlo, pero las expectativas es que va a ser, una vez más, un fin de semana complicado. Creo que Silverstone es otro circuito que sobre el papel debería de ser difícil para nosotros estas curvas largas y alta velocidad, pero será mejor que los dos últimos, que también mejor que España, no lo sé, veremos qué tal en comparación con España, mejor que Austria, es que es difícil que sea peor que Austria, o que sea incluso igual. Así que esas son las expectativas que comentaba Fernando Alonso, que insiste en que, de verdad, y yo, esto ha habido algún comentario de, lo has comentado en muchas ocasiones ya, en muchos últimos, de los últimos vídeos lo hemos hablado, sí, pero es que Aston Martin sigue incidiendo, y sobre todo no Aston Martin, porque a mí que venga Mike Crack y me lo diga, ya ha dicho muchas veces esto y luego nos ha cumplido, que venga Tom Maculo y lo diga, ya lo ha dicho en muchas ocasiones y nos ha cumplido, o que salga información de, desde dentro de Aston Martin se cree que, y también se creía que iban a volar a finales de 2023, y solo volaron a principio. Ahora bien, que venga Alonso es la primera vez que de verdad me creo que hayan entendido el rumbo que necesitan seguir, y es algo que ha vuelto a comentar en el día de hoy, ¿por qué si viene de Alonso me lo creo? Pues porque Alonso, cuando Crack venía y decía, sí, hemos entendido los problemas, vamos a llevar mejoras en las próximas carreras para solucionarlo, llegaba Alonso y decía, pues tampoco hay mejoras, tampoco os esperéis gran cosa, y no ocurría gran cosa. Entonces Alonso es la persona que sí aquí, cuando Crack venía, sí, este fin de semana, sí, vamos a traer mejoras, recuerdo Singapur del año pasado. Alonso llegaba y decía, el coche está para lo que está, incluso este mismo año con las de Imola, que se vendió mucho lo de Imola, y Alonso dijo, pues tampoco es tan significativo, y hemos visto las mejoras de Imola. Creo que Alonso tampoco, entonces ahí está el punto, ¿no? Si Alonso insiste tanto en que han encontrado el rumbo, quiero creerlo que sí, que luego habrá que demostrarlo en pista, si a mí me da sin diferente que le creamos, que no le creamos, que hay que demostrarlo en pista, pero es que ellos siguen insistiendo en esto, así que es el motivo por el que os lo comentamos, y hoy Alonso en Silverstone lo ha vuelto a decir. Somos conscientes de que nuestros resultados los fines de semana no son lo suficientemente buenos. Necesitamos mejorar, necesitamos llegar primero a una posición para estar entre los 10 primeros en cada carrera y sumar puntos, y luego luchar por podios y por victorias, como hicimos el año pasado. Insisto que hasta Barcelona estábamos algo confusos en la línea a seguir, pero creo que en este momento tenemos una idea muy clara de nosotros mismos, y sobre todo esto han estado hablando que en Hungría llega un paquete que están siendo bastante motivados, están siendo bastante optimistas, luego en Silverstone debería de haber otro, en Silverstone no, en septiembre, perdonad, debería de haber un cambio grande, así que esto es a futuro, pero para este mismo fin de semana en Silverstone, según información de Carlos Miquel, y recalco, información de Carlos Miquel, porque luego veremos qué es lo que acaba siendo en pista, y sobre todo qué nos dicen mañana en el documento oficial de la FIA, pero Aston Martin trae modificaciones en el alerón delantero. ¿Puede ser el primer paso a un alerón delantero flexible? Que yo es lo que os he dicho en alguna ocasión que creo que es lo que está trabajando Aston Martin. Bueno, no es que lo crea, es que efectivamente si Aston Martin se negó a ayudar a Red Bull a intentar frenar los alerones delanteros flexibles es que estaban tratando de hacer uno su propio. ¿Puede ser el primer paso? Pues podría ser. A mí me suena bastante en este sentido, por ejemplo, a cuando Mercedes lo introdujo. Mercedes lo llevó en Mónaco, que fue una carrera justo después, la semana siguiente, ahí Mola, y lo llevaron ahí. Ahora estamos en un triplete, lo normal no es traer mejoras, pero bueno, puede haber sido que lo hayan sido capaces de adelantar, lo vayan a ir trayendo aquí, en Silverstone directamente, para probarlo. Así que veremos, esto es lo que han comentado, es un alerón delantero modificado, no es un alerón delantero nuevo, es un alerón delantero que viene con mejoras, pero bajo la base del anterior. Podría ser, por supuesto, que flexe más de lo permitido, y sobre todo, esto lo ha dicho Carlos Miquel, y lo que recalcaba es a ver si consigue encender el suelo del coche, que esto es importante. Al final el objetivo es encontrar un mejor balance, y el suelo, ellos están muy convencidos en que generará el beneficio suyo, pero no están teniendo el buen balance que con alerón delantero nuevo esperan conseguir. Así que esto es por parte de Aston Martin, vamos a comenzar ya con la rueda de prensa oficial de la FIA, pero no con el tema que más se ha hablado, sino vamos a hacer referencia un breve momento a Carlos Sainz, porque el piloto madrileño no ha estado presente en esa rueda de prensa oficial de la FIA, como personalmente, pero sí que ha estado presente en una de las preguntas. Esta mañana salió la rueda de prensa que le han hecho en el mundo deportivo a Toto Wolf, os la hemos traído en el primer vídeo, os recomiendo que lo vayáis a ver, donde hablaba tanto de Fernando Alonso como de Carlos Sainz, siendo Carlos Sainz todavía una opción para el equipo. Lo ha dejado bastante claro diciendo que sí, que si Carlos espera, desde luego que va a ser una opción, lo que pasa es que todavía él tiene la duda de si va a querer esperar tanto como necesita para poder tener esa opción de Mercedes, y básicamente a George Russell le han preguntado acerca de cómo acogería a Carlos Sainz y acabase siendo su compañero de equipo. Que Russell, ante esta pregunta, ha tenido que responder ya ante varios pilotos, lo ha tenido que hacer con Verstappen, que ha sonado bastante, lo ha tenido que hacer con el propio Alonso, ha tenido que responder también a una posible llegada de Andrea Kimi-Antoneli, ahora le hacen la pregunta sobre Carlos Sainz y al final la respuesta es la misma. Ya ha compartido equipo con Hamilton, que venga quien quiera. Sí, le daría la bienvenida a cualquiera. He tenido a Lewis durante tres años y ha sido una gran suerte. Hemos tenido grandes batallas en los últimos años, pero como piloto creo que es importante tener una buena relación entre ambos pilotos para ayudar al equipo y remar en la misma dirección. Pero cuando vas a tu garaje, te subes a tu coche, te pones tu casco, realmente no importa quién esté sentado a tu lado. Ahora sí, vamos a ir de lleno con el tema que ha sido la rueda de prensa oficial de la FIA, porque había cinco pilotos, de ellos tres británicos, nuevamente, obviamente en el circuito donde los pilotos corren en casa van los pilotos locales. Me parece mal que no hayan llevado a Albon, porque Albon es anglo-tailandés, es nacido en Gran Bretaña, debería de haber estado ahí, pese a que corra bajo la bandera de Tailandia. Y yo he puesto en Twitter antes de que comenzase que me parecía una oportunidad perdida no poner a Verstappen, porque aparte de llegar a Gran Bretaña, que siempre hay Riff y Rafe, y con los pilotos británicos ha tenido bastantes, especialmente Hamilton y Norris, venimos de lo de Austria, pues casi mejor que no haya estado, porque es que la rueda de prensa oficial de la FIA ha sido constantemente preguntas sobre Verstappen, y especialmente sobre un protagonista, Lando Norris, que ha sido quien tuvo la colisión en el pasado fin de semana. Se ha pronunciado Hamilton, que también nos vamos a traer unas palabras, bueno, no ha querido pronunciarse, ahora le escuchamos, también Russell, pero muy insignificantes, también incluso Checo, le han llegado a preguntar de refilón un poco qué es lo que opinaba, pero las preguntas han sido constantemente para un Lando Norris, que después del contronazo que tuvieron el pasado fin de semana, claramente era el protagonista, por lo menos en las acciones frente a Verstappen, e interesante, Norris y Verstappen durante esta semana sí han hablado, aunque Verstappen no se ha disculpado, ahora bien, Norris dijo que si no se disculpaba su amistad acabaría, ¿qué es lo que ha dicho Norris? Sí, ¿se disculpó? No creo que debiera disculparse, creo que algunas de las cosas que dije en el corralito después de la carrera, las dije porque estaba frustrado en ese momento, mucha adrenalina, muchas emociones, y probablemente dije cosas que seguramente no creía, particularmente según iba avanzando la semana, pero fue duro, fue un incidente patético en cuanto a que terminó con la carrera de ambos, no fue un contacto obvio y grande, sino un pequeño contacto que tuvo unas terribles consecuencias para ambos y particularmente para mí, no necesita disculparse y no la espero, no creo que deba disculparse, y después de revisarlo fue una buena carrera, cerca del límite, pero lo hemos hablado y ambos estamos con ganas de competir de nuevo. Así que vemos que ha cambiado un poco el discurso, también tiene sentido el hecho de que en el domingo estaba en caliente, acababa de tener que abandonar, digas unas cosas que bueno, quizá luego no lo opinas, e incluso vamos a ver que admite que él también podría haber hecho más de su parte, pero Lando Norris ha hablado también acerca de lo que es en sí pelear frente a Verstappen en pista y dice que es uno de los pilotos más difíciles sobre contra quién pelear, porque Max Verstappen tiene una forma muy diferente a competir. hemos repasado bastantes veces lo que ha sucedido y he aprendido bastantes cosas. Muchas de las cosas las anticipaba y las sabía, pero luchas con gente distinta de maneras distintas y cuando estás arriba luchas de manera distinta cuando lo haces, cuando estás atrás, que es donde estábamos hace un año o así, pero aún así Max tiene una forma de competir muy distinta a la de otros, motivos por los cuales entre otros es campeón, pero bueno, lo he revisado y con ganas de intentarlo y hacerlo mejor este fin de semana. ¿Qué es lo que hace diferente Verstappen? Le han preguntado a Lando Norris, justo además es la siguiente pregunta después de que dijese efectivamente eso y al final dice que bueno, que no tiene mucho que decir, qué es lo que vemos todos en pantalla, qué es lo que vemos todos en televisión, pero que lo que lo hace diferente es esto. Bueno, detalles, a ver, creo que está claro, no creo que deba decirlo, está claro como pilota, es duro, va al límite, y creo que es lo que amamos todos. Yo disfruté plenamente la batalla con él, aunque es una pena que todo acabara como lo hizo, pero aparte de eso, las cosas se vieron claras en la tele y tengo ganas de competir con él de nuevo este fin de semana. Y aquí llega el punto en el que le han preguntado a Hamilton, después de varias preguntas a Lando Norris, le han preguntado a Hamilton que él ya ha tenido experiencia compitiendo frente a Verstappen, bueno, su guerra ya súper tensa, guerra de llegarse a colisionar y todo, empezó aquí, en 2021, en esa curva en Cops donde colisionaron, carrera que acabó ganando Hamilton porque fue el único que pudo completar aquella carrera, Verstappen acabó estampado contra el muro, ¿no? Bueno, le han preguntado al respecto sobre cómo es competir frente a Verstappen, ya teniendo él además esa experiencia, y su respuesta la verdad que es bastante clara. No tengo nada que decir, la verdad. Me preocupaba más mi carrera y disfrutaba de la victoria del equipo. No quiere pronunciarse, no estuvo atento al incidente, llega a decir, y que solo disfrutó de la carrera de Mercedes, vale. Dicho esto, la siguiente pregunta es que si le puede dar algún consejo a Norris para pelear a Verstappen, porque Hamilton siempre ha dicho que contra Verstappen tiene que correr de una manera diferente, algo que también más o menos Norris es lo que ha dicho. ¿Le daría un consejo a Norris? No creo que tenga que hacerlo, llevan compitiendo muchos años juntos. No vas a entrar, ¿no? No, no voy a entrar. Así que nada, Hamilton no quiere entrar en el tema, ya bastante clarecedor, también os digo que no quiera meterse en el tema, volvemos hablando Norris y las preguntas que le han ido haciendo y Norris confirma que podría haber hecho algo más por evitar ese incidente, él también, por supuesto Verstappen en sí, al final Verstappen es quien acaba teniendo la culpa, pero que ambos podrían haber hecho algo más, llega a mencionar lo de irse a la izquierda que es lo que muchas personas le han pedido, que yo ya os he dicho que aún así Norris tiene una dirección, si Verstappen es quien se da contra él, es culpa de Verstappen, por eso al final acabó recibiendo sanción, por supuesto sí que se podría aún así haber ido a la izquierda porque había pista, pero sobre todo también en este sentido habla acerca del límite que tiene que empezar a explorar la FIA, qué límite se permite y qué límite no, aquí ya empezando a hablar acerca de lo que McLaren se ha estado quejando tanto de, haciendo referencia a Andrea Estela a la batalla de Hamilton y Verstappen en 2021, que en aquella ocasión se permitieron unas cosas que no se tendrían que haber hecho y que por ello ahora se está pagando. creo que está claro que sucedió, es complicado, Max no va a querer chocar y posiblemente arruinar su carrera, sin duda habrá cosas que tendré que hacer ligeramente distintas, pero no creo que él vaya a cambiar y no creo que yo tenga que cambiar mucho, ¿podríamos haber evitado el contacto? Sin duda, podría haber usado más piano, pero hay cosas en ambos lados que seguro que podríamos hacer mejor o de manera distinta, pero evitar un incidente cuando hay movimientos bajo frenada es lo más importante, es muy fácil que haya un incidente en esas condiciones, y tendremos que tener cuidado cuando se den esas situaciones, es algo a considerar de cara al futuro y algo que los comisarios y la FIA tienen que considerar porque es algo que podría acabar muy mal, rápido, estás defendiendo y estás siendo agresivo y eso está bien, pero tiene que haber un punto donde haya un límite y eso creo que tiene que estar mejor definido. Comparte Lando Norris la opinión que dio su equipo, la opinión que dio Andrea Estela acerca del reglamento que tendría que ser revisado y sobre todo que se tendría que mirar las consecuencias de las acciones, que esto es algo que Andrea Estela ha puesto, de que no puede ser la misma consecuencia. Pues os voy a poner un ejemplo que ocurrió también en este mismo gran premio de Austria. Alonso Konzu, no quiero meter a Alonso, pero es que es el incidente bastante más claro porque es en la misma curva. Alonso Konzu colisiona, Alonso recibe 10 segundos al igual que Max Stappen, pero Zu puede continuar. En el caso contrario, Norris no pudo continuar, ¿no? Así que podría ser un ejemplo de dos acciones que por la consecuencia en sí podría ser diferente. Yo creo que la sanción a Alonso, por cierto, ahora que lo he metido en el tema, está bien puesta. Pero Norris comparte esa opinión, ¿no? De que se deberían mirar las consecuencias. Pues esta es su opinión. Es complicado. A veces decimos que sí, otras que no. A veces no quieres que la consecuencia se considere en el castigo, pero otras creo que sí se debería considerar la consecuencia. Es muy complicado, es muy difícil porque nuestro incidente fue muy pequeño, así que la penalización no debería haber sido muy grande. o incluso no haber habido penalización. Pero considerando que me sacó de la carrera y evitó que pudiera ganar la carrera, sin duda añade más a los hechos. Y si tienes un liderato suficientemente amplio como para ganar la carrera a pesar del incidente, creo que sí se debería considerar de algún modo, pero entendiendo cómo y cuánto y entendiendo dónde está esa línea, es algo bastante complicado y difícil. Creo que es algo que los pilotos y la FIA tendremos que hablar y debatir, pero no va a ser fácil. Así que bueno, después de tantas y tantas y tantas preguntas y las que no os he puesto, os he puesto las más interesantes y las respuestas de Norris más interesantes, pero hay algunas que no he llegado a poner. Después de todo esto ha hablado Norris también acerca de algo interesante y algo que le importó mucho, por supuesto, en el momento en el que se bajó del monoplaza. Algo que dijo en el corralito es que el incidente en sí ya no es el hecho de solo que Norris no acabase la carrera, que a lo mejor por la propia sanción que se le habría puesto ya no es solo que Norris no hubiese acabado la carrera, sino también incluso está el hecho de que tuvo daños y que esto podría perjudicar en una carrera que además la siguiente se disputaba justo sin una semana de descanso, que a lo mejor McLaren tenía que hacer muchos más recursos para poder llegar. ¿Va a haber problemas? ¿Va a tener daños Norris? ¿O ha podido tener el coche totalmente reparado? La respuesta es la siguiente. Sí, todo está listo. Creo que es más las cosas a largo plazo que han sufrido más impacto. Teníamos algunos suelos ya dañados que hemos podido reparar y dejar listo. La verdad es que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo para dejarlo todo preparado. Sabíamos que en un triplete pueden ir muchas cosas mal y se puede acumular daños y ya de por sí es fácil dañar un suelo. Así que el equipo se ha asegurado de tener suficientes piezas y tener más para este fin de semana aunque sean reparados. Quizás no estén en perfectas condiciones pero esos conductos de freno o sidepods se adaptan y cuando estás peleando por un campeonato y empujas al límite siempre intentas llevar todo al límite y con las restricciones presupuestarias y la seguridad y demás siempre quieres tener la mayor cantidad de dinero disponible. Es una pena pero el equipo ha hecho un buen trabajo para que todo esté listo para este fin de semana. Así que ya ahora sí después de constantes preguntas que le han hecho a Norris sobre el tema de Verstappen también ha habido algún par de preguntas como la que os hemos puesto de Russell al principio del vídeo o también al propio Sergio Pérez que estaba por ahí incluso ha habido un momento que le han preguntado y se ha levantado y ha dicho uy que me estaba quedando dormido incluso es que ha sido el nivel de solo preguntarle a Norris y como mucho diluir alguna pregunta a Russell y Hamilton es habitual en el Gran Premio de Casa que los pilotos locales tengan tanta importancia pero Norris ha tenido más aún de lo habitual por lo que está ocurriendo también aún así que os digo algo normal. A Checo Pérez le han preguntado al respecto sobre correr en Austria con daños una carrera que fue muy mala no la carrera porque la carrera la hizo con daños sino el Gran Premio de Austria fue nefasto de Checo Pérez como ya hemos explicado en el canal pero la carrera estuvo condicionada por daños y cómo fue correr con esos daños con un pontón que tenía un agujero gigantesco en el lateral pues esta es la respuesta. Sí, fue un fin de semana complicado especialmente en la carrera con los daños que teníamos en el coche desde prácticamente la primera vuelta no podíamos pelear dados los pequeños márgenes las pequeñas diferencias que hay había demasiados daños y simplemente caíamos en la clasificación. Además afrontamos un gran premio en el que Red Bull tiene unas expectativas algo más altas y es que es un circuito que se les viene a adaptar bien teóricamente por características es un circuito donde lo que más necesitas es rendir en curvas rápidas algo que a Red Bull se le adapta genial es un circuito similar a Barcelona en rendimientos deberíamos de encontrarnos algo similar aunque no sea exactamente igual pero bueno por características más o menos pero con una diferencia y es que este circuito de los últimos a los que hemos ido visitando es el menos exigente en cuanto a los pianos hay que subirte a pianos pero no son tan pronunciados como por ejemplo el propio Gran Premio de Austria y es sobre todo uno de los problemas más graves que ha estado teniendo Red Bull así que gracias a no tener esos pianos tan predominantes aquí esperan un mejor rendimiento pero pese a eso ese no es el único problema que está teniendo Red Bull de verdad los rivales están mucho más cerca y esperan competencia este fin de semana efectivamente debería ser un fin de semana fuerte para nosotros tenemos ganas de estas curvas de alta velocidad y Silverstone siempre es un gran reto particularmente por el viento y sus rachas creo que va a estar todo muy ajustado muy apretado como ha sido en las últimas semanas en distintos circuitos así que no espero que sea nada distinto y espero que esté todo apretadísimo el otro piloto completando los cinco que estaban es Esteban Ocon y la pregunta más interesante que le han hecho le han preguntado al respecto sobre el rendimiento del coche que ya os conté yo en Austria ya os pregunté yo en Austria mejor dicho de me encantaría que dijesen qué es lo que les está haciendo rendir tan bien porque han mejorado con muy pocas mejoras más allá de por supuesto ir reduciendo el peso pero esto tenía que haber más allá y ha contado con que realmente no saben el qué porque la sensación en el coche está siendo muy similar a lo que tenían en Bahrein pero el coche está rindiendo mejor va a ser decepcionante mi respuesta no es muy distinto todavía estamos investigando por qué somos tanto mejores que a principios de temporada mucha parte de ello puede ser característica de la pista que nos ha ayudado a rendir más pero no está del todo claro no sabemos por qué estamos rindiendo más ahora que en Bahrein y por último la última pregunta interesante que le han hecho a un piloto durante la rueda de prensa aunque tenemos algo más ahora os lo contamos pero en cuanto a la rueda de prensa le han preguntado a Hamilton sobre la noticia que os hemos contado en el canal de que estaría interesado en comprar el equipo Gresini bueno no lo quiere comprar en su totalidad sino participaciones pero sí que ha confirmado que tiene interés en MotoGP no ha dicho Gresini le han preguntado por Gresini no ha dicho como tal el equipo pero obviamente es el equipo Gresini con el que está negociando tiene interés en hacerse con participaciones como ya tiene en un equipo de NFL y como en los próximos años quiere ir haciéndose con otros equipos en otros deportes siempre me ha gustado MotoGP estoy interesado en el crecimiento potencial del equipo pero no he llegado tan lejos pero cualquier cosa es posible estoy interesado como he dicho antes en tener una participación los Broncos por ejemplo de Denver fue mi primer paso en ser dueño de un equipo y creo que en los próximos 5 o 10 años habrá más pero veremos dónde como os digo lo último de lo que vamos a hablar en este vídeo tiene que ver con respecto a lo que vamos a ver en el circuito de Silverstone en cuanto a configuraciones siempre os queremos traer las configuraciones de ala trasera que tenemos y así es como los equipos aparecen en Silverstone con sus alerones traseros cortesía de Albert Fabrega todas estas fotografías cortesía de Formula Data Analysis el análisis que ya han hecho de qué equipo lleva más o menor carga aerodinámica en estas fotografías solo nos falta Mercedes y el equipo Haas que ahora os comento dónde se situarían pero bueno vemos todos los alerones traseros aquí siendo Aston Martin el de mayor carga aerodinámica ya os hemos contado que es un equipo que no está generando tanta carga aerodinámica como les gustaría así que necesitan llevar más alerón trasero que algunos rivales en el caso de Red Bull Ferrari el Williams y también el McLaren estarían en intermedio esos que también pueden no necesitan generar tanta carga aerodinámica para rendir en las curvas y así puedes tener mejor rendimiento en recta y luego Sauber tenemos también el equipo RB y tenemos Alpine siendo los equipos que menor carga aerodinámica están llevando en sus alerones que esto pues con el objetivo de conseguir mayor velocidad punta quizá perjudicando un poco en el paso por curva en el caso de Haas lo podríamos encontrar en intermedio incluso bajo os diría yo mientras que Mercedes lo tenemos en intermedio seguramente aunque la panza que tiene el alerón trasero la panza de aquí abajo es bastante pronunciada así que estaría también rozando incluso al intermedio alto en este sentido en cuanto a la configuración que nos llevan para este fin de semana ya sabéis la configuración que vemos en el alerón trasero pues nos deja intuir bastante como va a ser un poco la configuración de los coches aunque por supuesto todavía esto puede cambiar y lo que cambiará pero estamos muy orgullosos de ver es que el box de Williams para este fin de semana está ya preparado con el nombre de Franco Colapinto y la bandera argentina que ya recordaréis mañana en los Libres 1 va a debutar Franco Colapinto en Fórmula 1 así que va a volver la bandera argentina ya os lo he contado en el primer vídeo del día de hoy 23 años después Colapinto nació hace 21 años fijaros el nivel 23 años después va a volver a ver representación argentina en la parrilla de Fórmula 1 y ya está todo preparado luego como os decía esto sí que cambiará porque desgraciadamente pues acabará poniendo el fin de semana Sarjan ahí arriba así que esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta suscríbete te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos mañana con todo el contenido que vamos a hacer hablando acerca del gran premio de Gran Bretaña un saludo ¡Suscríbete al canal!